No logres tomar distancia crítica, me vuelvo a equivocar La historia típica y en un irracional Impulso eléctrico, mi corazón corre en tu dirección Me haces tanto mal, tu humor es rático, te sigo sin pensar Regla automático, si doy un caso más, ya no lograré volver No sé cómo retroceder una y otra vez, tengo que luchar conmigo ¡Ah, ah, ah! Vivo un pedido y otra vez, corro por la línea de fuego No regresas y caigo en tu juego, te invito a de caer En tu voz no estoy perdido, no escucho a mi ser, tus sentidos ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah! Vivo un pedido y otra vez, corro por la línea de fuego Me besas y caigo en tu juego, peligro de caer En tu voz no estoy perdido, no escucho a mi ser, tus sentidos ¡Ah, ah, ah! ¡Eso! ¡En peligro! ¡En peligro!